Está muy contento y percebe que tiene por su frente un camino muy importante para nosotros brasileños y yo creo también para los pueblos del mundo que hoy lutan contra las pautas de perda de derechos, de desnacionalización de empresas. En nuestro caso, él está muy preocupado con lo que quieren hacer con Petrobras. Pero también muy dispuesto a ir a Brasil, en todos los lugares de Brasil, en tener una posición de clara resistencia y también una visión, no de ninguna mágoa, mas de maturidad en relación a sus más de 500 días en la cárcel. Esto sirvió para él se reforzar, construir una certeza en relación al fato de que en Brasil, sectores de los sistemas de justicia, del ministerio público, de la policía, se tornaron como que elementos para que se pudiese impor al Brasil el neoliberalismo. Porque durante su gobierno y el mío, nosotros bajamos esta posibilidad. Entonces, tuvieron que tirarlo de la libertad, elevarlo a la cárcel para implantar. Y para nuestro país es una situación muy grave porque nuestro pueblo empobreció. Y él pide para agradecer a toda la solidaridad que le prestaron al pueblo argentino. Dijo que fue una gran solidaridad. Nosotros tenemos certeza que comienza a interrumpir el lofer con Lula. Y este proceso solo se ha completado cuando se declare su inocencia. Porque Lula es inocente y la vuelta de él a la vida plena, a la vida ciudadana, a la vida política, es también una conquista de Lula inocente. Nosotros no iremos parar acá. No nos basta la libertad de Lula. Nosotros queremos su inocencia, el reconocimiento de su inocencia. Porque él fue condenado sin culpa y por eso sin pruebas. ¿Qué cambió en la justicia de Brasil a partir de esta liberación? Yo creo que hay una reafirmación de un principio fundamental, caláusula pétrea de nuestra Constitución, la presunción de inocencia. El fato de que las personas solo pueden ser consideradas culpables cuando se dé integralmente el tránsito en un jugado. Y esto es algo que es una conquista de la Constitución de 1988. Y el Supremo Tribunal Federal lo reconoció. Ahora, yo creo que Lula volta para la vida política con un papel muy importante. Como él dice, un papel de crear relaciones, de cooperación, de amor. Presidente, una pregunta, por favor, señores y señoras. Eduardo Bolsonaro postó un video hoy diciendo que hoy es un día triste para quien es honesto en Brasil. ¿Qué se ha hecho de eso? Yo creo que este señor, yo voy a hablar en castellano, el castellano portuñol que nosotros tenemos en Brasil. Yo creo que el señor Eduardo Bolsonaro es una persona comprometida con una cierta visión del mundo que no es la nuestra. Y yo acredito que se puede cerrar el Supremo Tribunal Federal con un cabo de dos soldados. Esto significa que solo puede conceber esto si usted concebe la defensa que él hizo del AI-5, que fue el ato que introdució en definitivo la dictadura en Brasil. Entonces, cuando él hace este tipo de avaliación, él apenas muestra que él desrespeita más una vez la justicia. Él no tiene visión de justicia. Y ellos tienen que se preocupar mucho con la cuestión de la apuración de la muerte de Marielle y de su motorista, Andeson. ¿Pudo hablar con Lula o con alguien de su entorno en Brasil? Ahora, con Lula. ¿O con alguien de su entorno cercano? No, yo hablé con Lula. ¿Y qué le dijo? Me dijo, yo comencé diciendo, yo acabo de hablar con Lula. Y Lula está al mismo tiempo muy, muy feliz, por supuesto, porque conquista su libertad sin ninguna negociación como querían ellos, colocándole controles. Y, al mismo tiempo, muy consciente de su importancia, de su desafío, de su carga, como el gran representante de la esperanza en Brasil. Más una vez, Lula es la gran esperanza. Yo estoy acá, solo un poquito, solo un poquito, solo un poquito. Y ustedes acá, del movimiento popular de la Argentina, cuando llegaba acá muchas veces, hacían para mí este gesto. Yo levé un tiempo hasta que yo entendí que era este gesto. Volver. Que era volver. Volver quién? Volver los aquellos que acá defienden al pueblo argentino. Entonces, nosotros también estamos en Brasil baseados en ese gesto de Lula. Nos pasamos a Lula, volver.